Creo que es muy de mexicano enfermarte por comer, ¿no? Como voluntariamente decir como de, wey, estos tacos afuera de la biblioteca Vasconcelos me han contado de que 5 tacos por 10 pesos, wey, así los ves y dices, claramente me voy a enfermar así como ahí Pero no importa Me da dos órdenes ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amerita ¡Un fuertecito! Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su hogar favorito Su show de tontas favorito Aquí sus borrachas favoritas del internet ¿Cómo están ustedes ahí en casita? ¿Ya se están tomando algo? ¿Ya tienen fuertecito en mano? Yo espero que sí, la verdad Esperamos que ya, ya se sabe en este procedimiento, ¿ok? A mí la verdad me está sabiendo a Gloria el mío, espero que a ustedes el suyo también Yo soy Marce Niso Yo soy Poncho Morán Y pues ha estado denso este mesecito El mes ha estado duro Ya estoy cansado, pero mira aquí andamos dándolo todo Y wey, en la semana, así de que mis papás decidieron ir como a Sonora Grill, ¿no? Y yo, papá, sí ven TikTok Y yo, este está bien cancelado Sí ven todo lo que ha estado pasando Mis papás así como de no importa, queremos ir a ver dónde nos sientan Ajá Y ya mis hermanos comieron del otro lado del restaurante Este baboso No, y deja tú eso Pues ya, fue como de, ay wey, pues ya, ¿no? Entremos Y que me enfermo Como de muy mamoncitos, pero Sí, muy mamoncitos, pero miren la carne no estaba tan bien cocida Este, entonces wey, yo no sé qué traía la carne O sea, eran estas espinacas así como con crema Y que estaban pasadas Pero wey, así algo me cayó horrible Sí, bien mamoncitos, bien mamoncitos, pero ¿y la comida qué? Es que es a lo que vamos Ay no, pero, o sea, digo, no es el único restaurante que ha pasado por lo que está pasando a Sonora Que es lamentable, la verdad, amigos Es muy lamentable Pero independientemente de toda esa situación No es el único restaurante que está por, por, ni que pasan cosas feas No, y en el que me he enfermado Tanto la comida como Sí, yo también wey A mí me mama ir a enfermarme al restaurante No, y tanto en la cosa social como en la comida Pero creo que de las peores cosas que puedes hacer es pagar para que te enfermen Sí, para que te caiga mal algo, wey Es como, wey, ustedes tienen como trato con los doctores Con las farbazas Teorías de conspiración Teorías de conspiración Sonora Grill tiene Tiene convenios con Dramamini Con, ¿cómo se llama el rosa? Treda Con Treda Y Pepto Bismol Y el Castelcer Es como así, cada uno, salud Ahorita que estamos hablando, salud, salud Salud Pero sí, han de tener Es una buena teoría conspiratoria Yo creo que justo Se me hace que sí, wey Hacen ahí como sus Iba a decir, tretas Y no me acuerdo de las Sus tredas Sus tredas Para que te enfermes Y luego, pues, es como Ay, no te preocupes, yo aquí conozco Aquí tenemos, aquí le vendemos Mi hermano, mi hermano es doctor Es gastroenterólogo Me con él Ahí va, ahí va Y ella se queda en familia, ¿no? El ingreso Wey, y este A mí me llevó esto como de Porque, pues, estuvo saliendo Como esta noticia de Sonora Grill Ajá Y, pues, ya ahí estaba, ¿no? Así yo me pico con algo Y lo empiezo a investigar, ¿no? Entonces, como que dije Como de, wey, me voy a meter a leer como O sea, cosas de otros restaurantes Y justamente, wey Me metí a Twitter Este Y además de todo el porno que me salió También, este Eso me tiene muy conflictuada Podemos hablar Podemos hacer todo un podcast sobre Sobre como Twitter Es el nuevo Tumblr Y está repleto de porno Sí Pero, este Pero encontré un hilo En Twitter Amamos eso Y la chava puso O sea, bueno, la chava Se llama Arroba Fernanda NBS Ahí están los créditos Este, ve el programa Este Y puso como Díganme los secretos De lugares donde han trabajado Vamos a hacer un thread ¿No? Muy bilingüe Fernanda Este Y, wey No quiero volver a comer En ningún restaurante O sea, de verdad De verdad Quedé traumado Quedé Es que sí hay cosas Bien dudosas O sea, antes de que le haces eso Yo me acuerdo que afuera de mi escuela De mi universidad Hay como un chorro de puestos De comida De diferentes cosas Y todo muy rico, la verdad Jamás me enfermé Bendito sea Dios Pero O sea, de repente Un día me acuerdo que vimos Que había un lugar Como de cosas de pollo Ajá O algo así Y tenían O sea, estaba la pared ¿Sabes? De que estaba toda grafiteada Y así Y ahí ponían la carne O sea, como que se recargaba En la pared Y yo decía Se ve bien Vamos a comer ahí Yo solo espero que antes Le hayan puesto algo a la pared Así como le hayan desinfectado Lavado Y yo decía Date, date Y la señora Sí, le pusimos cloro Nunca me pasó nada Entonces yo Bueno, la verdad es que Después de ver eso Jamás comí ahí Pero Cuénteme Pero así justo Bueno, este chaval Pues sí les puso como de Oigan, si todavía trabajan ahí Pues puede ser anónimo Que también me surgió Esta, o sea Esta no pregunta Pero sí dije Güey Si vas a hacer cosas Bien gachas en tu trabajo Mínimo trata bien A tus empleados Para que no hablen Cuando renuncien ¿No? Ajá Este Sí, sí, sí Entonces, por ejemplo Una morra puso Trabajo en un Dairy Queen Y varias veces La leche está en dudosas condiciones Y la jefa Nos ha obligado A mezclarla con leche nueva Para que no huela tan raro Desde que trabajo ahí No consumo nieve Ay no, qué horror Güey, y luego así de Mira, no se cae Y yo no se cae Nada más de tomar Ya nos está pasando en la madre ¿Quieres que nos tomemos Un heladito todo rancio? Eh, tabú Galerías en Hermosillo La salsa búfalo De los boneless Es mantequilla Con salsa sonora La cocina Está en el segundo piso Entonces había meseros Que en lo que bajaban La comida Iban comiendo Del plato del cliente Usaban agua de la llave Para las bebidas Cuando ya no tenían purificada Solo llenaban Algún garrafón Del grifo Güey, qué horror Mucha cosa O sea, así Y llegaba a tu plato así De que en vez de Con ocho boneless Así Cinco Cinco Y hoy yo el mismo Ay, ¿y qué? ¿Qué no se supone Que son ocho? No, es que son los gramos No, no, no Es que mira, están Es que eran los gramos De la carne ya cocida Y tú como Bro, son boneless Güey Había una vez Este Pues Que era como Ya sabes Día de reyes ¿Y cómo se llama El siguiente día? Donde, o sea Guadalupe No, no, no O sea, del día de reyes Pasas a ¿Y el día de reyes? No, güey En el día de reyes Partes la rosca Te sale el monito Y luego que el día Lo de los tamales El 2 de febrero La candelaria Ajá Pero ese es hasta el 2 de febrero Sí, por eso Pero, o sea Lo tenía que ligar Con el día de reyes Porque no me acordaba del día Güey Pues así Mis primos Este Estábamos chiquitos Pero Pues pidieron tamales ¿No? Para ese día Entonces, güey Ya, ¿no? Este Y mi primo Así, pues Está comiendo su tamal Y de repente Mi prima le dice ¿A poco lo pediste con pasas? Y mi primo No Entonces, como que O sea, como que Se detuvo antes de morderlo Y lo quita O sea, pues Le quita Se veía como algo negro ahí Güey, una cucaracha O sea, güey Literal le estuvo a nada De, o sea De darle la mordida Donde estaba la cucaracha Y mi prima ¿A poco lo pediste con pasas? Qué asco Y pues obviamente Fuimos al restaurante Así como de Güey, qué pedo O sea Porque así Pues no sacamos la cucaracha Pues eran tamales de restaurante No eran tamales de No sé Y yo, güey No es que el día de reyes Te salen niños Y Sí, o sea Era un local No era como el puestito De la calle Eso te pasa por consumir Tamales caros Sí, yo por verme Muy muy guay Te chican Este Entonces, güey Ahí la cucaracha Y yo, güey No es proteína, güey No importa ¿Comes camarones, no? ¿Ya has visto eso, no? Que se supone que los camarones Son las cucarachas Del mar Del mar Si comes camarones Pues comerte una cucaracha Y luego esas mismas personas Son las que luego Se van a los mercados A comer tarántulas Y esas cosas Ay, guácala Guácala Güey O sea Yo soy una persona Muy piqui Para la comida ¿Sabes? Yo también O sea, de por sí O sea, ya me dijiste Cucarachas y tarántulas Y sigo como de Qué asco Pero güey La neta es que No me tengo que ir tan lejos O sea, a mí me da asco De que cualquier cosa O sea, te reto Dime así Dime comidas Y te voy a decir Y te voy a decir que me dan asco Escamoles Me da asco Guácala Es que quieren comprar huevos De hormiga O sea, aparte ¿Sabes qué? Digo Digo Creo que todavía Hay bastantes personas Que les gustan mucho Los escamoles Como platillo mexicano Dices Bueno Date No, pero Pero por ejemplo Con el caviar Te estás yendo todavía Muy lejos, güey O sea, de verdad O sea, algo que tú digas Como de no mames Cualquier persona come esto Buche Güey, las calabazas Güey, una vez mi mamá O sea, no me hizo O sea, me dejó sentado En Aquí van a decir Ay, háblele al dif Este Ya no se puede hacer nada La señora me traumó de por vida Pero, güey Literal yo creo que tenía como Cinco, seis, siete años Estaba bien morrillo Y este Y, güey Siempre he odiado las calabazas Me dan las colas, vomito O sea, yo como calabaza Y la vomito Entonces ¿La calabaza verde O la calabaza de Halloween? Cualquier calabaza Cualquier calabaza Este Pero en especial la verde ¿No? Entonces, güey No me dejó levantarme Hasta que me acabara la calabaza O sea, la calabaza Ya hay toda aguada en el plato Así de que De que mamá Si no se me antojó Cuando la cocinaste Ya después de dos horas Se me antoja menos ¿No? Y, güey Hasta que no la vomité No me dejó levantarme De De mi asiento Y Pues así fue como Me traumó la señora Y tu mamá Pues te la vuelves a comer Y a ver ahora Con salsa Te la vas a echar Pero, güey Justo, o sea O sea, no me gusta La calabaza No me gusta el jitomate No me gusta Este La cebolla, güey También la borrezco Ah Eric, ¿qué otra cosa No me gusta? No, pues muchas cosas Que si me dice Es más fácil decirte Que si te voy Güey Yo podría comer De que sincronizadas Este Huevo Y sándwiches, güey Esa sería mi dieta Así, ideal Porque todo lo demás Es como de ¿Por qué esto se ve así? ¿Por qué esto tiene este color? ¿Por qué? Güey No puedo comer O sea, nada Sí, eres muy especial O sea, yo Yo, por ejemplo Soy más especial Porque soy más visual O sea, si así no me gusta O sea, si no me gusta cómo se ve O me parece como visualmente Cero atractivo O sea, en cuanto Los chapulines Yo jamás los había probado Porque me parecía asqueroso Tener que comerme un bicho Ay, no Luego los probé En un guacamolito Ya me gustó Ya Pero, o sea, lo mismo con los mariscos O sea, no puedo comer Ostras Ostiones Ostiones Sí, que están todos aguaditos Ay, güey Es que a mí también La textura de la comida También es algo que Que, o sea Si de repente lo pruebo Y está como aguadito Así Es como de Tiene que estar duro No, por ejemplo Con el pulpo me pasa Horrible Que si le veo O sea, me gusta el pulpo Ajá Pero si las Le veo las ventosas O siento las ventosas Como en la boca Ya me da muchísimo asco Ya te da asco Entonces imagínate Si eso me da asco Jamás en la vida Podría comerme De que un alacrán Una araña Eh, que otras cosas Venden en ese tipo De mercados raros Que son cosas Que yo jamás voy a entender Porque come la gente Ajá, exactamente Que es como de Güey, ¿por qué? O sea Literalmente El animal Así se está defendiendo Para que no te lo comas ¿Por qué chingados Vas a comerte eso? O los que cocinan Como rana, ¿no? Güey, víboras Así Ay, no Ya, güey Lo pensé y volví a vomitar ¿Sabes qué me traumó? Creo que de Como ese tipo de comidas ¿Te acuerdas de la película De Indiana Jones? No sé si viste una Donde Ay Que están como Que es cuando hacen el ritual Todo este sangriento Con la chava Rubia Que están en una cena Súper elegante Y que comen O sea El caldo de Cerebro de mono Ajá Entonces que está ahí El mono Ajá Ay, no Y después Y después agarran Y azotan una serpiente En la mesa Y la abren Y todas las serpientes Chiquitas salen Y entonces Se las tenían que agarrar Y comérselas Y yo Yo viendo eso A los seis años Y los papás Preocupándose Por otras cosas Como live Por ejemplo Entonces O sea Como que ese tipo de cosas A mí me traumaron mucho En la forma visual Ajá Pero cosas como Que eso es lo que yo Hace rato Y yo ya me estaba Adelantando mucho Pero el caviar Que mucha gente dice Como Güey, ¿sabes asqueroso? ¿Por qué? Una, ¿por qué es tan caro? O sea Dos, ¿por qué lo siguen vendiendo? Tres, ¿por qué lo compran? Si saben que a nadie le gusta O sea Yo no entiendo Ay, que muy fancy No sé Güey, ¿comer huevos? ¿Se te hace fancy? Ni yo ya me salió Un huevito Todos los días Así Güey Que hablando de huevo O sea Ya deja tú Que haya mucha comida Que no me gusta Güey Y también hay cosas Que yo no entiendo Por qué la gente Le pone a la comida ¿Sabes? De que por ejemplo El huevo con catsup ¿Por? Yo de chiquita Sí llegué a comer De que el huevo Revuelto con jamón Y con catsup No sé Pero porque lo hacían Mis hermanos Entonces yo Soy más chiquita Que mis hermanos Entonces pues yo veía Que lo hacían Pues lo hacía yo Pero por ejemplo Ahorita el huevo estrellado En vez de salsa Le pongo tajín Sabe muy bien Sabe muy bien La verdad es que Un día inténtalo Sabe muy bien O sea Bueno Para empezar O sea A mí no me gusta el chile Bueno O sea Sí O sea Sí me gusta O sea Piensa bien tu argumento A ver Me gusta el nombre ¿Ok? No me gusta el picante No me gusta ¿Ok? Entonces o sea Por ejemplo Yo no O sea No me gusta ponerle salsa A nada O sea De que tacos Sin salsa O sea Bueno Los chilaquiles Sí Pero por eso Tampoco me encantan Los chilaquiles O sea Y él y yo Desayunando en playa Todos los días Chilaquiles Porque yo quería Chilaquiles Pero es como tolerable ¿Sabes? Pero o sea Sí así que tú me digas Como de Güey Ponle salsa La verdad La verdad es que Yo soy de comer Como muy sencillo O sea No me gusta Ponerle como Muchos condimentos O cosas por el estilo Entonces güey Yo luego veo Que así Por ejemplo Erika La pizza Le pone Salsa Magui Salsa Este ¿Cómo se llama? Inglesa Valentina Todo al mismo tiempo Y es como de Yo no le pongo tanto Yo hay veces Que le pongo Magui Depende Pero O sea La de Costco Jamás Me atrevo a ponerla En una sola gota Extra de nada Yo le pongo Porque se me hace Una falta de respeto Ponerle algo A la pizza de Costco ¿Has probado La pizza de Costco Con helado? No No has vivido ¿Has probado? ¿Qué asco Que le pongo Un catsup al huevo Güey Le voy a poner Helado a mi pizza ¿Has probado La Coca-Cola? Algo que No sé por qué Mi mamá nos preparaba Pero es bueno Pero llega un momento En el que sí Como que te está dando Un coma diabético Este El vaso de coca Con una bola De helado de vainilla Ah Eso es delicioso Delicioso Pero eso no está tan raro O sea bueno Por ejemplo No a ver Dejen corrijo Es raro Pero Nos gusta tanto Que no lo vemos raro Pero es que Según yo Eso es un helado flotante Pero es más como Con limón ¿No? El normal es con limón Hay de limón Con Sprite Pero el de coca Con helado de vainilla También es súper común Hay Hay un Hay un platillo Que me acuerdo Que preparaba mi mamá Que era como carne En salsa De coca cola De alguna forma No me acuerdo Si hervía la coca O qué O sea que Básicamente Retrocedía Todo el producto O sea Coca se fue Se vino de todo Un rollo Un rollo De hacer un jarabe De todos Un refresco Para que mi mamá Y las personas Madres mexicanas O padres Lo que sea Lo vuelvan a poner a hervir Se vuelva a hacer un jarabe De todos Y eso Se lo avientan A la carne Pero sabía muy bien Sabía muy bien O sea Sabe muy bien Pero no creo Que sea muy sano No No creo haber probado Como Como salsa de coca cola Como se llama O sea Lo que Gente Si no lo saben Creo que nunca lo he dicho En el podcast Pero yo soy de Guadalajara ¿No? Entonces en Guadalajara Tenemos costumbres bien extrañas O más bien Yo llegué aquí Y vi costumbres muy extrañas Por ejemplo De repente Pues yo pido hamburguesas O sincronizadas O cualquier cosa Y yo le pongo crema O sea Sabes A los hot dogs Yo le pongo crema No le pongo mayonesa Entonces Toda la gente De CDMX Aquí en el set Viéndome así como De que pinche enfermo Estás wey Entonces Si hay gente de Guadalajara Díganme si hace lo mismo Si no Para decir como de Wey soy el único pendejo Pero Mi familia es la única rara Pero wey De verdad O sea Ya En reuniones familiares Con Eric Y así Ya Ya se está empezando A normalizar Que compran una cremita Porque saben Que si van a hacer hamburguesas Hot dogs O cualquier cosa Tú le vas a echar crema Yo le voy a echar crema Pero O sea De que Por ejemplo A la sopa De Así como De ¿Cómo se llama? De letras Y cosas así De pasta Le pongo crema Eso Eso alguna vez Si lo llegué a hacer De chiquita A las lentejas No man No Pero Pero al hot dog A la hamburguesa Todo eso Al hot dog A la hamburguesa También este A las sincronizadas Las tortas Que yo me hago O sea Una torta de jamón Yo le pongo crema Saben más ricas Wey Es muy rico Gente Si no lo han hecho Pruébenlo Pruébenlo Ok Estoy muy sacada Y tú ¿Qué perro asco me das? ¿Al tamal le pones crema? No Al tamal ya no 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 Creo que a un tamal salado Si podría aplicar Ponerle cremita O sea Pero no vas a comer tamal Ay pero es como si le pones Justo al Bueno al huevo También le pongo crema Este Al huevo se me hace un poquito Pero si le pones chilaquiles Al Chilaquiles al huevo Este Si le pones crema A los chilaquiles Pues porque no se le puedes poner A un hot dog ¿Estás comparando A los chilaquiles Con el hot dog? O sea Porque no es lo mismo O a una hamburguesa Todavía si estuvieras comparando De que Los chilaquiles con un taco Los chilaquiles con el flacoyo Que es la collo Si lleva crema Y los chilaquiles O sea Los chilaquiles también lleva crema A las quesadillas A las quesadillas de chicharrón Les pongo Les pongo crema Pues ya me quedó claro Que le pones crema a todo A todo O sea De que no le pones crema a tu chupe Porque esto si estaría Y yo Y yo Si En este momento Así En el refín Va a tener crema A su bebida El nombre de este capítulo Lo va a hacer Así cubas con crema Oye ¿Cómo vas de tu De tu vasito? ¿Hoy nos lo andamos tomando rápido O más o menos? Más o menos Pero Tienes un fondo Nos vamos a refiliar Refílense Ustedes también Si no están tomando Empiecen a tomar Ya no sé qué esperan Y ahorita nos vemos Y prepárense un sándwich Con cremita En lo que regresamos Para que lo prueben ¿Ok? Hemos vuelto Espero estén disfrutando Sus sándwiches con crema Y este Sus quesadillas con crema Güey O sea Si ustedes se asquearon Con como yo Como todo con crema A mí me asquea igual Ver que la gente Le ponga salsa a todo Güey Pero todavía más O sea Por ejemplo Que tengan como O sea Las papas Y como snacks Tú eres de esas ¿Verdad? Sí 100% 100% De esas personas Es que ustedes no saben Pero de verdad Sí Luego aquí tenemos Botana y Mariana Así de Como si no tuviera intestino Sí güey Así Pero nada más con May, limón Güey O sea Tajín Pero de que hay gente Que sí la retaca De picante O sea que Se compran unas Framing Hot Y de todas maneras Le avienta Güey Todavía más salsa Y chile güey Es como de Mami te quieres morir Estás bien Y aparte Sí güey Y luego ¿Por qué tengo gastritis? O sea bueno ¿Te has enfermado por comida? Creo que aquí Varias veces he hablado De las diarreas Que me han dado Claro que sí Pero creo que ha sido Más por Como carne O Sí como Leche O sea como lácteos Que están ya malos O carne mal cocida O de dudosa procedencia Pero jamás por Bueno por picante Me han dado diarreas también Pero Nada letal O sea Lo duro duro Ha sido cuando Es por carne O algo así Yo que güey Las diarreas Con por picante Son las Ay yo No al contrario Son las peligrosas Bueno y sí Y las diarreas Por el alcohol También están duras El otro día Que En el live Que Que hicimos El vino No hombre Ni te cuento Cómo hice El día siguiente Yo dije Algo me está pasando Algo me está pasando Mi estómago Ya no aguanta Como antes Y ha de haber sido Por comer estos tacos Afuera de mi escuela Donde tenían el pollo Ahí pegado a la pared Los tacos de apeso Si si de apeso Ay no Pero Pero enfermarse del estómago Creo que es una de las cosas Más feas Que te puede pasar Si porque aparte Comer es delicioso Y que así que digas Porque Ay por qué Me pasa esto Después de haber comido tan rico Pero creo que es muy de Es mi dinero Creo que es muy de mexicano Enfermarte por comer ¿No? Como voluntariamente Decir como de Güey Estos tacos afuera De la biblioteca Vasconcelos Me han contado Este Que los venden así Como de Güey De que 5 tacos Por 10 pesos Güey Así los ves Y dices Claramente me voy a enfermar Así como ahí Pero no importa Me da dos órdenes 20 pesitos 20 pesitos 10 tacos Güey Ganga O luego también Los jochos afuera De Ajá De los antros Güey Que es como ni siquiera sabes Si el tocino Es de cerdo No O sea Solo ves tocino Se ve carnosito Grasosito Delicioso Tú échemelo Y así dos semanas después El que hace los jochos Afuera de tal antro Fue arrestado Por hacer Con carne de perro Y tú Ay Pero es que aparte Lo más O sea Estamos de acuerdo Que la comida mexicana Es cabrón No Aunque todo esté hecho Como diría Mi amiga Intima La Sofía Niño de Rivera Que todo esté hecho De lo mismo Así de que Tortilla Queso Y tal Pero todo Sabe diferente Y todo es muy bueno Y todo depende Del puesto En el que lo comes También O el restaurante O el restaurante ¿Cuál es tu platillo Mexicano favorito? Me queda claro Con los chapulines Güey La torta ahogada La torta ahogada Con crema No La torta ahogada No le pones crema ¿No le pones crema? No Pero a los tacos ahogados Sí Fallaste como provinciano No No A la torta ahogada No se le pone crema Hay muchas cosas A las que no se les pone crema Y tú le pones crema No eres una autoridad Ya para decir A qué se le pone Y no se le pone crema Exacto Güey No 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 O sea Yo creo que sería La torta ahogada Pero como un poquito Más como Sabes O sea Como hablando de gorditas Quesadillas Y así O sea Como más garnachero Yo creo que me iría Por las gorditas Ay Amo las gorditas Con un chingo de queso Ajá Yo amo como que todo lo Todo lo grasoso Por eso siempre fallo Cuando quiero bajar de peso Amigos Este O sea Lo que son gorditas De que Tlacoyos y así Hay un platillo Que me encanta Que Pues es como Entrada Pero son las chalupas Ajá Que El otro día me enteré Que son diferentes De que en Pachuca Y no sé en qué otros lados Pero son diferentes en Pachuca Porque aquí En la CDMX al menos No No me acuerdo exactamente El origen de las chalupas No sé de dónde vienen Exactamente Pero aquí en la CDMX Se preparan De que es la tortilla chiquita Como un poquito más gordita Le ponen de que Creo que van Ay se me olvidó Cómo se preparan Salsa O sea ya se verde o roja Luego la carne encima Normalmente es como De cerdo Creo Ajá De cerdo Y como que Hasta arriba Le ponen Ay la manteca O sea pues hirviendo Entonces se la echan Y se escucha Delicioso Y ya luego le ponen Como cebolla Y cilantro ¿No? Y sap No me acuerdo si cilantro Creo que solo cebolla Es que hace mucho Yo no las como ¿Por qué? En este momento Voy a pedir una Y tú a ver Traigan su Este Sí Saquen la aplicación De delivery Tu favorita Olviden lo que dijo El de esto No es una publicación Pagada Este Y Y Y Platicando con un amigo De Pachuca justo Le platiqué Y comimos unas Y me dice Ay yo pensé que Era de que la tortilla Con frijoles Pollo Y Lechuga Y yo Güey eso es un sope Sí Y yo Pachuca está A dos horas De la CDMX Y es súper diferente El concepto De Una chalupa Entonces Creo que Hay un chorro De platillos Que cambian Como Dependiendo del lugar En donde estés Digo claramente Lo vemos con el sushi Que aquí Lo comemos Con carne de res Y con queso Y empanizado ¿No? Y aguacate Y aguacate Güey Esa madre Ella es un burrito Güey O sea Y yo Esa perra mamá Ella es un burrito Pero aparte luego También le ponen De que queso manchego Güey Sí o sea A mí me ha tocado Ver ya sushi Y O sea Ah con chile jalapeño Ajá Este Bueno es toreado Ajá Los chilitos No y jalapeño adentro O sea no de que tú le pongas Como el condimento Sino el jalapeño Ay Este Con el chile ya insertado Dices tú Pero güey Es como estas pizzas De no sé dónde De ¿Cómo se llaman? Del perro negro Esa Que dices como de güey Este Pizza de chilaquiles Güey Pizza de flan ¿Carbohidrato o más carbohidrato? Pizza de este De pizza de hamburguesa Y es como de güey O sea siento que hay una línea Bien delgada gente Entre la libertad Y el libertin Y luego nosotros Metiendo un tamal En una torta ¿No? Y los chilaquiles En una torta Yo me tardé Muchísimo tiempo En probar pues Lo que se conoce Como la guajolota Que es el tamal Dentro de un pan Una telera Exactamente Un bolillo Un bolillo No es bolillo Más bien Corrijo Bolillo Tamal Entonces pues Porque güey Yo decía como de No mames ¿Cómo te vas a comer Una O sea bolillo Y luego Chingo de masa güey Y luego pues No en todos los tamales Le ponen varia carne ¿No? O sea es como de güey Si es más masa Que te va a usar Te va a tolar aquí güey O sea Parece esta la tolita Ya No güey Mira Te lo tienes que tomar Con la toli Este No soy tan fan Pero saben buenas Saben buenas Yo me acuerdo que una vez Saliendo de la peda Este Hacia afuera del antro Estaba el que vende tamales ¿Por qué? No sé güey Te puedes encontrar Jochos Tacos Lo que sea Pero había tamales Pues era cuando Bull existía Ajá Y pues salías de Bull Y ahí estaba el de los tamales Y yo Una aguajolota por favor De dulce Aparte de dulce Güey Odio los tamales de dulce ¿Por qué? Son horribles Solo pídelos Sin las pasas y ya Sin la cucaracha Sin cucarachita Y yo Ah no Así no saben buenos Así no saben tan buenos Pero regreso a este argumento De que si transversamos Toda la comida Y creo que eso pasa En varios lados ¿No? Pero si Uno se queja de Taco Bell De que Ay Estos no son tacos Con su pizza de sushi En la boca ¿No? Y los japoneses Como de vaya vaya Hijos de la chinga Y es que aparte Si hemos hecho Cosas bien raras Con la comida Yo no sé A quien se le ocurre Tanta cosa Güey Por ejemplo El otro día Fuimos a comer ramen Y pues dices Como de güey El ramen Es un platillo Muy O sea Oriental Exactamente ¿No? Y aquí Güey Sí Aquí ya parecía Así con Punche Consomé Güey ¿No? Y yo Y yo Yo creo que No lo voy a pedir Gracias Güey ¿No lo pediste? No O sea No podrías decirnos Si está bueno No 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 te podría decir Si se me hizo Una falta de respeto Yo Oilo 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 don cremas O sea Pero te digo Somos bien creativos O sea Porque hacemos porquerías Pero quedan bien Güey Quedan bien Tasty Tasty nos enseñó A hacer cosas muy padres No creo que Tasty Se creó A partir De que vieron Como los mexicanos Les gusta hacer un cagadero Con todo Güey Yo siempre Quiero hacer así Como Como estas copias Como bien monstruosas Pero sabes De que Ponen como un aluminio En la barra Si en la siguiente semana Ustedes van a ver Ahí aluminio Y que ponen un aluminio Y o sea Hacen como Nachos Y los bañan De queso Güey Y hacen un chingo Crema Y crema Y crema Pero si Güey O sea Están Estos Güey Justamente También Fuimos a comer Unas hamburguesas Güey Que ya decías No mames Güey O sea Ya ni siquiera Te la puedes meter A la boca De Este Yo Hoy me he alboreado Yo solo Todo el capítulo Gente Este Pero de que Ya era como De pinche hamburguesa De tres pisos Güey Y ya era como De carne Güey Este Jamón Tres quesos Este Tocino Güey Otro pedazo De carne Pastel Este Pastel Pastel tres leches ¿No? Pastel tres leches Flan Este Si para que sea Un solo platillo Sí es como Mira ya iba Ya iba el postre También Todo junto Órale Oye pero Espera Regresando a A la guajolota Pues la verdad es que Pues cuando vienes de provincia Y llegas a la CDMX Y ves Todas las combinaciones Posibles de comida Este Yo te digo Yo si la guajolota Como de ¿Qué pedo con esto? Pero Hubo otra cosa Que me sacó Todavía más de quicio Y dije Güey Por esta ciudad Se está hundiendo Yo creo que sea La razón Real Pero Yo creo que Ese es el inicio De todo el mal En la CDMX Y es que No le ponen queso A las pinches quesadillas Güey ¿Qué perra mamada Es esa güey? Porque aparte O sea La verdad es que Yo cuando llegué A vivir aquí A la CDMX Me tardé mucho Me tardé mucho En salir a la calle Con amigos Y así Normalmente No salía de casa O si saliera Con mis papás Y así ¿No? Pero Tampoco era Mucho de ir Al centro Y cosas por el estilo Entonces pues ya De repente crecí Y ya salía más yo Y así Y me acuerdo muy bien El día que aprendí Que en la CDMX No le ponían queso A las quesadillas Porque pues yo me agarré Así como de ¿Me puede traer Tres quesadillas De chicharrón? Sí Y entonces Güey Pues llegan mis quesadillas Sin queso Y yo Mami esto es un taco ¿Fueron quesadillas fritas O dobladas? Eh No o sea fritas Pero pues es un pinche taco Güey O sea Es que ahí si difiero Si está frita Ya no es O sea O sea No pues si es que Si está frita No mames Si está frita Güey Pues di tacos empanizados Un pedazo No están empanizados Güey Solo están fritos Bueno tacos ¿Cómo se llama? Tacos capeados Güey No sé No están capeados Solo están fritos Por eso Tacos fritos Entonces güey Pero si se llama quesadilla Claro que debe de llevar Puto queso Y todavía la pendeja Que me estaba ya atendiendo A mí es una ajetota Así como de Porque le dije así como de Oye mami Pues no traen queso Tus quesadillas ¿No? Y me así como de Ah Pues tú las pediste con queso Me dijo Así como de Son cinco pesos extras Por el queso Y yo Uy así yo Así todo el Windows Así reiniciándose Así como de ¿Qué? Así como de ¿Por? O sea entonces ¿Para qué vendes quesadillas? Y ya alguien fue como Ajá Y alguien Se enoja Le pone crema Literal la señora Fue como de Eres de provincia ¿Verdad? Y yo Y tú Ay Y sí sí que Fue en un mercado Miren en cualquier lugar Pasa gente ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo más curioso? Que tú puedes comerte Un Voy a poner que Chicharrón Pon tu chicharrón O no Tinga Voy a decir tinga Tinga de pollo Te comes un taco De tinga Y pides una quesadilla Sin queso de tinga Y no saben igual Ah no claro O sea Es que una No entendería ¿Por qué alguien Pide quesadillas sin queso? O sea No entiendo ¿Por qué alguien quisiera Pedir una quesadilla sin queso? La verdad No me queda en la cabeza Porque aparte después salió Como toda la gente Como de Ay no La quesadilla no iba a queso Porque quesadilla Es una palabra De no sé dónde Que significa Tortilla doblada Doblada se la comen Culeros Este Y wey Empezaron a poner No mira La RAE Y yo Ay wey Nos andamos pasando Por los huevos a la RAE Wey Cuando hablamos de lenguaje inclusivo Y ahí andan como de No la RAE No me represente La chingada Pero para la quesadilla Ahí sí sacan a la RAE Entonces miren Ahí sí argumentan Para mí Una quesadilla Lleva queso Y háganle como quieran Y estoy dispuesto A agarrarme chingazos Con cualquier persona Que diga que no Entonces si usted Tiene un puesto Si usted vende La garnacha mexicana Y tiene quesadilla En su menú Lo mínimo que espero Es que traiga Pinche queso Esa quesadilla Porque entonces ¿Para qué dices Como de Ay se me derritió El queso de la quesadilla Lleva queso ¿Estamos de acuerdo? Es que ahí sí No sé Fíjate Yo investigué Yo hice mi trabajo Yo no solo me quedé con él Ay a mí Me madre Que diga que no Estoy con un hombre O sea sí Pero no O sea muchas personas Decían que La palabra quesadilla Provenía del náhuatl Quetzaditzin No sé de dónde Se sacaron esa mamada Que significaba Tortilla donada No Eso es un error Eso es muy cierto La palabra náhuatl No me acuerdo exactamente Cuál es Para quesadilla Pero no era exactamente Lo que la gente creía La palabra quesadilla Viene incluso De España O sea viene De que era una definición De que la quesadilla O Ajá Sí Se llamaba también quesadilla Era un postre Dulce De queso Con otras cosas Como fruta Escucha 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 Escúchame Como fruta Bla 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 Entonces Llega esta palabra A México Y que hacen los mexicanos Lo volvemos al lado ¿No? Para empezar Dos Pero esto Pues como todos los platillos Se ha transformado Y como lo que yo te decía Que si las chalupas De aquí Que si las chalupas De allá Con las quesadillas Pasa lo mismo Simplemente O sea A lo mejor en los demás lugares Pues si es como Quesadilla lleva queso Aquí Tienes que especificar Tienes que especificar Que quieres Es como cuando vas a terapia Y dices ¿Qué quieres? ¿Curarte o seguir siendo pendejo? ¿No? Entonces llegas Y pides tu quesadilla Con queso ¿Por qué? Pues así es O sea Vengo de provincias O sea Sí pero aquí En la seda ¿Qué es? Tienes que especificar Si quieres queso o no O sea Sí Probablemente La palabra quesadilla Pues sí proviene De que es un pastel De queso Lo cual Aquí en México Pues no es un pastel De queso evidentemente Porque pues no somos Una Ya modificamos la palabra A nuestro gusto Y placer Y preferencias Y lo que tú quieras Comodidades Blablabla Por nuestros Porque pues mexicanos Por sus huevos Por sus huevos No mira No nos metas A todos En el mismo Pinche costal Yo el resto De la república Le pone queso A las quesadillas Ay cállate Si quieres respetar La palabra Quesadilla Este tu quesadilla Con pan Y métele Durazno En almíbar Eso Eso es la quesadilla Original O sea Es pan Queso Y fruta Eso es la quesadilla Original Entonces Vuelvo a lo mismo Si usted Señor Señora Señora En casa Come pizza De sushi Sushi Con 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 bistec Lo que tú quieras Los platillos Estos raros Este Pozole Cuba con crema Como mi querido Poncho Si la voy a probar Si vienes a CDMX Si vienes a CDMX Pues pides tu quesadilla Con o sin queso Güey Que O sea Ya el colmo El colmo El colmo De De las quesadillas Aquí en México El domingo Fuimos a desayunar Barbacua Que rico Pero Eric quería quesadillas Y yo dije Güey Como vas a querer quesadillas En mes de barbacua En domingo Si te pasaste Si si es como Que tienes en la cabeza Güey Este Entonces Pues ya Vamos caminando Y en donde comemos Barbacua por lo general Había un letro que decía Quesadillas No Le dije Ay mira hay quesadillas Güey decía Quesadilla 24 pesos Más O sea Decía Con queso 5 pesos más Con carne 5 pesos más Y yo Ajá yo Y yo a ver Miren ya entendí Ya entendí Que tengo que pedir Cono sin queso Espérate Aparte Espera 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 Si güey Fue como de Ya entendí Que no han evolucionado En esta parte del país Entonces Pues no le ponen queso A la quesadilla Ya lo entendí Pero entonces Que chingados Me va a servir Una pinche tortilla O sea Si te pongo una quesadilla Y le tengo que agregar El queso y la carne Que trae la quesadilla Güey ¿No? Masa frita Entonces güey Yo dije Bueno pues estamos En la sede Mex Le va a llegar Un platito Porque le dijo así No pues con carne y queso Entonces yo dije Bueno pues va a llegar La quesadilla frita Güey Una tortilla de maíz Güey Con queso y carne Y yo A ver decídanse O sea Pero abierta Era un taco Con queso güey O sea No era una quesadilla No nos confundan Ajá Y yo dije Ya estoy harto Ya no puedo Me retiro a vivir A regresar a Guadalajara Porque ahí hay jotos Tortas ahogadas Y quesadillas Con queso Oye pero estás bien No Qué tonto güey Pero a ver Justo lo que te decía O sea Dejen de decir Que si Viene de Ay es que Solo significa Tortilla doblada No lleva queso No Dejen de respaldarse En algo que no existe Y de la rae Si es un platillo Que si lleva queso Pero originalmente Era un platillo Frito dulce No era un postre Nosotros decidimos Hacerlo Platillo Salado normal No ajá Y transformarlo Ponerle maíz güey Como siempre Si porque aparte Era con pan Entonces lo decidimos Transformar Y está bien Así como Así como en Monterrey Le llaman elote en vaso A los esquites O sea Yo también tengo Ahí un cuestionamiento O sea En un principio Estoy casada Con la palabra esquites Pero si es un elote En un vaso Pero un elote Un elote en un vaso Yo me imagino El elote completo En un vaso Si claro O sea digo Si tiene mucho sentido Que le llaman elote en vaso Pero Y que el grano Se llame esquites Pero si suena más cool Esquites ¿Verdad? ¿No? O sea Más Sí más fancy ¿No? Más fancy Pero si a mí me hace mucho ruido Que sea como de Un elote en vaso ¿Y un qué? Sí Me imagino literal El elote completo ¿Por qué quieres? Y le ponen palito O sea O sea No le veo sentido Es como un danonino salado ¿No? Salado Es como un danonino Así de cuando los congelabas ¿Sabes? Así el elote en vaso ¿No? Y ya lo sacas Y te lo comes Pero Ahí justo el otro día Mi mamá me contó Una historia bien Bien chistosa Bueno no fue mi mamá Mi papá Mi papá siempre se saca Las historias Chidas Y me dijo Oye ¿Tú sabes cuál es el origen De la gringa? Y yo Pues es cuando un gringo Y una mujer Tienen un Este No es cierto Y le dije No Pues no Y me dice que Originalmente Fue una persona De Estados Unidos O sea Ya que se les conocía Como gringos Quien llegó No sé si sea cierta Pero esto me contó Mi papá Para mí Todo lo que me dice Mi papá Es verdad Verídico Santa Claus Todo Así Fuente De Ortiz De Ortiz De los deseos Y me dijo Es que llegó una gringa A una taquería Que no me acuerdo cuál Me dijo exactamente Pero creo que fue En la CDMX Y pidió El taco Al pastor Con queso Y en tortilla de harina O sea Esa morra inventó Las gringas Y por eso se llama gringa Y yo dije Mira es que tiene sentido ¿Y por qué en Morelia Les dicen chavindecas? ¿Cómo? Chavindecas 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 ¿En dónde? ¿Morelia? Gente Morelia Michoacán Por favor Morelia Ajá Por favor ponganos aquí Porque chingados O sea O sea wey Se enoja Le echa crema Le te chupé Y yo Porque chingados Le dicen ¿Qué? Chavindecas A las gringas O sea Es lo mismo O sea Cambia de nombre Que en realidad Es una sincronizada Al pastor Miren Se las voy a dejar ahí Esa es una sincronizada Con pastor Sincronizada De pastor Pero entonces Ya no podría ser Porque la sincronizada Fuerza es con jamón Entonces si le pones Pechuga de pavo Ya no es sincronizada Pues no wey Ay Se llaman chavindecas Wey Tienes una pechugada A mí me pasó Pero En Guadalajara Pues existen Los lonches ¿Sabes lo que es un lonche? Pues lo que te manda Tu mamá Literal tuvimos Lo que comes En el recreo Tuvimos Tuvimos esa pelea Una amiga y yo Estábamos todavía en la prepa Y entonces O sea Pues llego Y me dice Como de ¿Qué comiste ayer? Y le dije Ay un lonche de pierna Y me hace O sea por eso ¿Qué era? Y si me dice ¿Un qué? Y yo un lonche de pierna Y me dice Como de Ay sí La verdad Los de Jalisco Quedamos como estúpidas Porque ya después Dije Tiene mucho sentido Esto es una torta Wey Este Un lonche Es pan Algo adentro Pan O sea Bueno Virote ¿Sabes qué es un virote? Un bolillo Ajá No O sea Es un bolillo salado Que solo se da en Jalisco Por el agua Y la altitud Y something like that ¿No? Este Entonces virote Virote Este Algo adentro Y virote Entonces me dice Mi amiga O sea una torta Y yo No Es un lonche Y ella O sea un sándwich Y yo No Un lonche Y me dice Así como de Wey No Un lonche Es lo que te manda tu mamá En el receso Wey Eso es un lonche Y le dije No Eso es un lonche Y le dije Yo me comí un lonche De pierna Pero es que yo Si tengo la teoría Ya me dirá la gente De Guadalajara Pero yo creo que un lonche Es más sencillo que una torta Y aparte el pan Cambia O sea el lonche Te digo Si es una torta Pero hecha con virote Y aparte no le pones tantas cosas adentro Y para mí una torta ¿Por qué no se llama virotada? O algo así Virota Torta en vaso Torta salada Yo que sé Wey Entonces Wey Pero es que tiene mucho sentido Porque después me dijo O sea entonces La torta ahogada Es un lonche ahogado Y yo No esa si es una torta Pero ¿Cuál era tu fundamento Para diferenciarlas wey? Que nací allá Ah no Que a la torta Le pones más cosas Sabes A la torta Le metes lechuga Jitomate Cebolla Chiles A la torta Si Algunas O sea El lonche No lleva nada más Que el Que carne Virote Carne virote Bueno yo si Porque no le pongo nada Este Yo si porque no me gusta Poner Entonces Guácala O sea bueno que aburrido No guácala Pero que aburrido Uy no Que no lleve nada más Que solo la carne Y virote Ya me gustó la palabra virote Wey Algo que si Es que ahorita que dije otra vez La torta ahogada Wey La torta ahogada Creo que es La mejor comida Para bajarte una peda Lástima que aquí en México No podemos Bueno en la CDMX No podemos hacer tortas ahogadas Porque no hay virote Justamente Pero no que las tortas ahogadas No llevan virote No si Ya me confundí O sea Si llevan virote Entonces porque el lonche Se llama lonche Wey Ya no le des vuelta Wey Nunca vamos a acabar La torta ahogada Es torta ahogada Y el lonche Trae virote Wey estoy más confundida Que cuando pensaba Que era heteroflexible Wey Y te quejas de la quesadilla Con o sin queso Eso es más simple Que pensar Que la torta ahogada Y el lonche Son distintos Es que la torta ahogada Pues está ahogada Entonces por eso es torta Exactamente No No si está hecha con virote O sea ya me vendiste La idea del lonche Regreso a mi punto Regreso a mi punto La torta ahogada Es la mejor comida Para después de la No para bajarte una peda gente Nunca lo he puesto a prueba La verdad Wey En mi body Iba a dar tortas ahogadas Pero estaba muy carillo Entonces fue como de Que tal que no Pero wey Ya o sea Ya cuando estás Así como huevo de perro Wey Comerte una torta ahogada Es lo mejor Que te va a pasar en la vida Para que te termines de ahogar Exactamente Para que quedes más ahogado Este Chiste de tío Este Pero miren Les preguntamos Ahí en Instagram En el tarro de las preguntas ¿Cuál era su comida favorita Para después de la peda? Varios de ustedes pusieron Que hombres Pero O sea Si se vale Pero hablamos más Como de alimentos ¿No? Este Y ella por eso Por eso Yo me acuerdo Que cuando estaba de intercambio Era un suplicio Porque digo Aquí te encuentras Un chorro de cositas Como Bueno Varia opción Varia opción Y yo estaba de intercambio Y la verdad Creo que una de las mejores cosas Que llegué a probar Era carne de kebab Pero estaba bien raro Como la preparaban O sea Le llamaban tapas Y yo antes Perdón Que haga esta pausa comercial Le llamaban tapas Pero era como O sea El trompo de la carne de kebab Y yo Y tú a mí no me engañan ¿Por qué somos tan parecidos? Y yo Hermana Somos lo mismo Entonces Y entonces ponían como La carne O sea Te ponían pedazos de carne Papas fritas al lado Y a la carne le echaban Crema y catsup ¿Ven? Es que yo soy árabe gente Y fue una de las O sea Neta Era de las mejores cosas Para bajarte la pena O sea De verdad Yo estaba impactada Eso Y cuando no tenía suerte Así la gente se iba De que por churros O pues es que estaban En España Pero no sé Por qué Se les hacía buena idea Ir por churros Con el chocolate Todo espeso Porque allá el chocolate No es como aquí O sea No es como cajeta O así es Chocolate Espeso 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 Y eso hacían Para bajarse la peda Y yo ¿Se quieren morir? Bueno De que sí he llegado De la peda Hacerme sincronizadas Con chocomilk Bueno Pero una cosa Es el chocomilk Y otra cosa Este chocolate Te lo juro Espeso Con madre O sea Tengo una amiga Que se aventó El chocolate De los churros Y sí se tapó Nada Pero mal O sea Le fue La amiga soy yo No yo no fui Porque yo jamás fui por churros Después de la peda Yo me iba de que Al McDonald's O a los kebabs O pizzas Eso es lo que Prefería Pero Bueno ya Regresando al tarro Chico ¿Tú o yo? Yo Ya lo tengo aquí Arroba Jpedro.96 Lo que decía Para bajar la peda Pero mis favoritos Son quesadillas Con chetos Flaming hot A ver Pero quesadillas Fritas Sincronidad ¿Quesadillas Con queso? O quesadillas Solo O tortilla Con flaming hot O sea wey Es que la neta Si es como Bueno al menos En mi casa Si era como tradición Llegar de la peda Wey Y todavía aventarte Como una hora De plática Después de la peda Preparando sincronizadas ¿Sabes? O sea Se extraña Si pero ya después Te da flojera El pensar Llegar a tu casa Y tener que prepararlo Si exacto Pero me gusta Me gusta La verdad es que O sea Sabes de que Cuando ibas a la primaria Y experimentabas Con toda la comida Y le ponías papas A tu sandwich Al Ah wey Tengo una compañera En el trabajo Que es de Sinaloa Si no me equivoco Y un día me dijo Como de wey Te voy a preparar Unos dogos Y yo ¿Qué es un dogos? Sonora Sonora Ok si Eso Empieza con este Es casi lo mismo O sea el dogos Es un hot dog Pero con carne de res Entonces te das de cuenta Que hace la salchicha Con carne de res Como con carne de hamburguesa No no Yo creo que más bien Como la salchicha de res Como la que venden En Costco Si como carne molida Si Ah o sea carne molida Si 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 Entonces este Y aparte arriba Le pone rufles Ay que rico Wey Es delicioso Y le pone catsup Este Le voy a decir que Nos prepare Y les traigo al set Echo cremita Y yo Oye no tienes ahí No tienes una latita de alpura Algo Este Una latita Un botecito Algo Pero mira que curioso Justo el otro día Yo vi como de que Justo un tiktok De hot dog Pero justo hacían Con la carne molida Como la salchicha A lo mejor era un doggo Pues seguramente Yo tengo Ay mira Tenemos Arroba cubas al aire Saludos a los niños De cubas al aire Este Búsquenlos ahí En youtube En spotify Escúchenlos Este Pozole en lata De la costeña Que verga Ay yo A ver Niños de cubas al aire Si iban a participar No digan Perros ¿Qué es esto de pozole En lata de la costeña Wey Aparte O sea ¿Qué hacen wey? Lo tienen ahí guardado Así como de Ay ya llegué Voy a abrirme Mi latita de pozole O sea De que wey Me imaginé así como Haciendo el súper Y como de Ay los chiles La verdura Ay el pozole Para después de la peda O sea Sabes de que wey De que mejor Te vas a casa de Toño Que es 24 horas wey Aparte Eso de saber horrible No sé Cero se me antoja wey O sea Bueno Habrá que probarlo Cubas al aire Nos tendrá que invitar Una peda Para La lata De sopa de tortilla De Campbell's Es buenísima De Campbell's Es que es white chicken White chicken Este No wey Cero se me antoja Un pozole en lata wey Bueno habrá que probarlo Habrá que probarlo Habrá que darle la oportunidad Inviten Inviten Si usted Si usted Público ya Probó el pozole En lata de la costeña Díganos si lo recomiendan O no lo recomiendan Por favor Uy una Ok Ok Arroba lexus 8814 Cuando salía del antro En Monterrey Unos nachos Del 7-11 Con chili Cebolla Tomate Y muchos jalapeños Yo aquí les voy a contar Alebo Chico Chica Chique Si usted tiene Cerca de su casa O el recinto Donde esté echando la peda Un 7-11 24 horas Y esto No es Una publicación Pagada Simplemente Nace de un eterno amor Es excelente Para ir a bajarte la peda O sea De verdad Es uno de los mejores lugares ¿Por qué? Tú le dices al del 7 Voy a tragar Y te agarras de que Sobre todo los que hacen La pizza en el momento Tengo que admitir Que la pizza del 7 Es una joya O sea Es deliciosa No me explico por qué Pero justo en el cumpleaños De Poncho Saliendo Yo salí como a las 5 6 Algo así Yo 6 6 Sí porque estuve una hora Cayéndome de las escaleras Hubiera sido por barbacoa Sí güey ya Esa hora ya estaba abierto El bips El bips Pase al 7 Todo Nos compramos Mi amiga y yo Nos compramos una pizza De pepperoni Que la hacen ahí Está deliciosa Y fue como de Hay una maruchan Me la comí ahí Este un burrito Me lo comí ahí Y ya al final Es como que te cobran Es como un restaurante Comen la cuenta a ti Sí Pero en real Creo que es uno De los mejores lugares Para ir a bajarte la peda El 7 El 7 Pero que puedas entrar Porque si vas a estar afuera La verdad Que miedo Y aguas Cuídense ¿No? ¿Pero entonces venden chili En el 7 de Monterrey? Pues yo supongo O sea me suena un poquito lógico La verdad Porque están ya más para el norte Bueno están muy Están en el norte norte Pero O sea yo creo que No sé por cómo se me había olvidado Pero de verdad Ir al 7 10 De 10 Un día inténtenlo Y me platican qué tal Tengo a Arroba Alei Alei GR Un hombre Yo burlándome de ustedes Vean Como si a ti no te gustara Bajarte la peda Güey la verdad es que No creo que me baje la peda Bueno no sé ¿Coger te ha bajado la peda? Sí A ver depende 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 qué tan peda esté Depende O del performance O del performance del caballero Dices tú Creo que exactamente O sea que no Obviamente también influye Pero creo que Depende de qué tan Ebría esté Ah sí Sí porque si estás Al dedo Claramente te quedas O sea Yo tengo fuerzas Para llegar a hacerme una sincronizada Pero no fuerzas Para llegar a coger O sea son cosas Que requieren Pero si viene de que Acá Happy De que todavía Podría seguir la peda Pero te saliste Ajá Sí te baja la peda Yo creo que sí te baja la peda Sí 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 Es que ese ejercicio Los dudas Los dudas Y yo se antojó un poquito Y yo Saben que ya váyanse De estudio Ok Arroba Dxn Guión bajo 666 Tacos de donde la carne Sea de dudosa procedencia Estoy de acuerdo Y yo Es bien de mexicano Güey Enfermarte Por puro gusto Por puro placer Por puro gusto No pero estoy Estoy muy de acuerdo Sí sales güey Sales y ya dices Güey tengo un chingo de hambre Lo primero que me cuente Lo primero que se me cruce Eso Y Dios me bendiga Y mira hablando de hombres Y de tacos La verdad ¿Para qué les vamos a echar mentiras? Este Y yo Pues ya de paso El taquero Y tú vine buscando Dos por uno Y encontré oro Doble intento Para bajarme la peda Me echo al taquero Mientras me como los tacos No yo creo que primero Me echo el taquero Y luego los taco No sé No Dos por uno ahí Al mismo tiempo Sí claro Se te cae toda la carne güey Se la quita así Se la quita así Hablando de comida Lo padre de la comida Así como como de O sea referente como al vómito Entonces le echaba Coman perritos O fetos O gente O gente Pero pues creo que lo padre Justamente es eso ¿No? Comer O sea Es delicioso comer Exactamente Digo Sigo sin entender muchas cosas De por qué la gente Come ciertas cosas Pero Pero pues sí Ya mira Si te gusta comer alacranes También ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar Que comas insectos? Hazlo Insectos hay muchos Ya también tú decide Cuál Yo Yo ya asqueado güey Yo disfrútalo Como tu pizza con crema ¿Qué es lo que más te gusta comer a ti? Uff Las Bueno ya Ya mencioné las charupas Pero así en general Amo 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 Las pastas ¿Las pastas? Las pastas creo que sí También son mi hit Y cualquier derivado De la comida mexicana Que lleve Tortilla Crema Queso Y huevo Probablemente Y huevo Me gustan mucho Me gusta mucho el huevo estrellado güey Ya sabemos que prepara esta señora Y es muy raro O sea hay gente a la que le da igual el huevo Incluso le puede dar asco Pero yo Creo que O sea por ejemplo Desde que entra a trabajar en la oficina Una de las cosas que más extraño Es desayunar todos los días Huevito estrellado Y si conozco mucha gente Que le hace el feo al huevo estrellado ¿Sabes? ¿Verdad? Yo también Si me sorprende Yo Si Eric le da asco el huevo estrellado Bueno y tú El pito Y Poncho Los huevos Que me estrellan el huevo Que me estrellan los huevos En la mandíbula Este Ay mamá Si estás viendo esto No es cierto Si es cierto Este Este No te sabría decir la verdad O sea Me gusta mucho el sushi Aunque esté empanizado No importa Este Güey O sea Genuinamente creo que Si las tortas ahogadas Es de mis platillos favoritos Hay otra cosa Como que no hablamos mucho de postres Y fíjate que también Pudimos haber hablado de eso Pero hay un postre también En Guadalajara Que se llama Jericaya Delicioso Jericayo Jericaya Entonces algún día van a Jalisco Pidan una Jericaya Y Díganme si les gustó ¿Pero qué es? Es como un flan Ok Pero no es un flan Literal Este No sé Es huevo con azúcar y leche Y Luego como que lo Lo queman de arribita Y este Y sabe delicioso Ok Te voy a llevar No te preocupes Aguadalajara Ahora que vayamos Todo pagado Ahora que vayamos de gira Del cortecito Aguadalajara Este Te voy a invitar una Oigan Muchas gracias Antes que nada Muchas gracias Pero es que la verdad Ya me estoy muriendo de arma O sea Yo no estoy aquí Me está llegando El olor El olorcito De las chivacas ¿Cómo? Chivacas De las chivacas ¿Cómo dices que? ¿Cómo dices que se llaman? Chavindecas Chavindecas Me está llegando el olor De la chavindecas Y de mi lonche De pasto Entonces la verdad Entonces la verdad Amigos Miren Prepárense algo rico Ustedes también Ahí nos platican Cuál es la comida Más rara Que han probado La comida Que menos les guste Si las quesedillas Llevan quesón ¿No? Este Depende De dónde son También O sea O sea Y si son de otro país Pues qué comida mexicana Han probado También ¿Qué tanto de onda Se sacaron De que poncho leche Crema ácida A todo Pues eso ha sido todo Por el día de hoy Amiguitos Nos vemos El siguiente jueves Ay wey Para seguir tomando Para seguir haciendo De nuestros hígados Un ambiente muy tóxico Pero disfrutarlo juntos Si todo el mundo Así de No que tenían problemas Gastrointestinales Que estén bebiendo Este Ya saben que pueden encontrar Al fuertecito Como Arroba Ameritonfuertecito En todos lados Yo estoy como Marcenizo Con Z Las dos En todas las redes sociales Y yo estoy como Arroba Moran Guión bajo alf En todas mis redes sociales Y pues nada Nos vemos aquí El siguiente jueves Para seguir echando el chismecito Y nada Aprovecho Prepárense algo rico Para cenar Y luego irse a mimir Y póngale crema O no Adiós Besos Bye